Y el cariño que te tengo, no te lo puedo olvidar Se me sale el barco a vital, yo no lo puedo evitar Y el cariño que te tengo, no te lo puedo olvidar Y el cariño que te tengo, no te lo puedo olvidar Y el cariño que te tengo, no te lo puedo olvidar Rando Sandro, voy para Marcané, Llego a Cuento, voy para Marcané. Rando Sandro, voy para Marcané, Llego a Cuento, voy para Marcané. Rando Sandro.